Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Gustavo Burgo y estamos dando inicio a una entrega extraordinaria del programa Mate al Rey. La jornada del día de hoy, 6 de julio, se inició con uno de los operativos represivos más grandes en contra de las organizaciones populares de la izquierda de que se tenga memoria en democracia. Este hecho tiene actualmente en audiencia de control de detención a 13 compañeros integrantes de las organizaciones de base de la Villa Francia, entre ellos el comedor Luisa Toledo, una escuela de fútbol, una olla común también en el mismo lugar, que fueron atacados en la mañana mediante una orden emanada de la justicia por una investigación seguida adelante por el Ministerio Público y que supuestamente habría encontrado armamento en poder de esta emblemática y tradicional organización popular de Gran Santiago. Esto consistiría, según nos narró la ministra de Interior, quien salió vestida de verde, flanqueada por carabineros, muy sonriente, viviendo uno de sus días más felices seguramente, y realmente le deseamos que le aproveche mientras pueda celebrar con esta gran sonrisa, mostrando el éxito de esta acción represiva y de este nuevo montaje policial. ¿Qué es lo que podemos decir al respecto, de acuerdo a las informaciones que nos han llegado directamente a nuestro medio? Todos los insumos que han sido presentados por el Ministerio Público como pruebas consisten en implementos que han sido incorporados directamente por el accionar policial y no se corresponde con ningún hallazgo que haya efectuado el Ministerio Público o haya efectuado los policías en estas organizaciones. Esto en este momento tiene precisamente como tema fundamental de discusión la legalidad de la detención y el Ministerio Público obviamente está previendo la prisión preventiva para los 13 detenidos. Dentro de ellos se encuentran fundamentalmente, como ya lo he señalado, activistas de la radio Villa Francia, del comedor popular y de la olla común Luisa Toledo. No puedo terminar, digamos, de señalar este hecho, Sergio Risenberg, que además las fuerzas policiales que intervinieron en este procedimiento se permitieron sustraer distintas especies que nada tienen que ver con aquello que aparentemente se está pesquisando. Destruyeron parte del alimento que estaba en la olla común, destruyeron equipamiento de la cocina, se llevaron equipamiento de un equipo de una escuela de fútbol que funciona en el lugar, se llevaron y destruyeron juguetes que son propios de los niños en el lugar, Plumavit fue retirado, que es una sustancia aislante, bajo el pretexto de que podría servir como un insumo para la producción de material explosivo. Esa es la situación en este momento, Risenberg, en el Centro de Justicia en Santiago, tiene lugar esta audiencia y, como ya lo he indicado, estamos en presencia de una de las acciones represivas dirigidas en contra de una organización de resistencia, de carácter popular, de una organización de base de mayor escala de que se tenga memoria después del término de la dictadura. Yo solamente quiero agregar, licenciado, que nos llega información interna por parte de gente que estaba ahí, que es posible que se estén desarrollando también montajes, han aparecido cartuchos, de la nada, se han tratado de culpar a gente de tener armas en sus domicilios, se han allanado esos domicilios, no se han encontrado nada, y al parecer en algunas detenciones se empiezan a caer esas acusaciones hasta el momento. Exactamente, no sabemos cuál va a ser el curso que va a tomar este hecho, es importante, los medios han cubierto este asunto como una parte de la agenda de seguridad, pero es importante, creo que también, contextualizar este hecho para todos aquellos que nos están viendo. Primero, esto es igual que en el poema, Sergio Risenberg, igual que en el poema de Bertolt Brecht. Primero se llevaron a los mapuches, destruyeron sus organizaciones, los sometieron militarmente, los criminalizaron a través de la uniformidad de los medios de comunicación, pero a mí no me importó porque no eran mapuches. Luego fueron tras los campamentos y las tomas de terrenos, como ocurrió el 16 de mayo pasado con la toma 17 de mayo, los más de 200 pobladores que estaban ubicados en esta locación fueron desalojados en un pomposo y escandaloso operativo policial, pero a mí tampoco me importó porque yo no era poblador. En este momento están yendo en contra de las organizaciones populares y de base y en contra de los medios independientes. Nosotros como Mate al Rey y como Revista al Porteño hacemos expresiva nuestra solidaridad para con estas organizaciones populares y especialmente también con la Radio Villa Francia, que es un medio independiente, un medio popular, que pugna precisamente por poner un talante y una línea distinta. Acá lo que está quedando en evidencia, Sergio, es que este régimen no permite ningún tipo de oposición. La única oposición que se permite es la oposición de la derecha, la oposición parlamentaria, en que discuten la manera más eficiente de dirigir la represión en contra del pueblo y es servir mejor a los intereses de Gran Capital. Pero todo aquello que signifique un cuestionamiento al régimen está totalmente vedado. Esta situación es grave y es alarmante, Sergio Rizemuel. Bueno, todo nuestro saludo, nuestro apoyo, solidaridad, y estaremos siguiendo el curso de los acontecimientos. Un gran abrazo a la gente de Villa Francia, un gran abrazo a la gente de Radio Villa Francia, todo nuestro apoyo en estos momentos duros que están enfrentando. Nos vemos entonces y seguiremos informando sobre este asunto a través de la revista Porteño. Probablemente prepararemos también un programa especial. Vamos a ver con la producción la manera en que vamos a hacerlo, pero esta es la información que es importante que todos ustedes sepan y es importante mantenerse alerta respecto al resultado de esta audiencia de control de detención, porque muy probablemente las pretensiones punitivas pueden tener efecto. Esto es un primer paso en el ataque a las organizaciones populares. Así que alerta y a levantar todas las formas de resistencia y de denuncia de estos graves hechos que están siendo perpetrados, no cabe duda alguna, por iniciativa política del gobierno. Esto es la apertura de la campaña presidencial de Carolina Toá y esto es lo que se nos está ofreciendo, esto es lo que se le ofrece al pueblo y esto es lo que le propone la izquierda gobernista integrada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, el Partido Socialista y el PPD que están actualmente en la moneda. Esto es lo que le proponen a la izquierda y al pueblo, represión y servir irrestrictamente los intereses del gran capital. Nos vemos entonces, Sergio, y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos mantendremos informados. Chao.